Misericordia Misericordia eres Jesús, fuente de agua viva, mirada que me entiende, gracia que me sana. A tu trono vengo y creo en ti, sé que tú me acogerás. Misericordia Jesús, misericordia eres tú, eres belleza, eres pureza, confianza plena de amor. Misericordia Jesús, misericordia eres tú, eres belleza, eres pureza, confianza plena de amor. Jesús Misericordia eres Jesús, fuente de agua viva, mirada que me entiende, gracia que me sana. A tu trono vengo y creo en ti, sé que tu amor me acogerá. Misericordia Jesús, misericordia eres tú. Misericordia Jesús, eres tú. Eres belleza eres tú. Eres belleza eres pureza, confianza plena de amor. Misericordia eres tú. Misericordia eres tú. Misericordia eres tú. Misericordia Jesús, misericordia eres tú. Gracias por ver el video.